Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 14 y 22 al 33 El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo Israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que realizó Dios por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice refiriéndose a él Yo veía constantemente al Señor delante de mí puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza Porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte ni dejarás que tu santo sufra la corrupción Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad El patriarca David murió y lo enterraron y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono con visión profética habló de la resurrección de Cristo El cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos Llevado a los cielos por el poder de Dios recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo Palabra de Dios Te alabamos Señor Qué hermosa palabra, amigos, amigas a través del libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento en el capítulo 2 Y San Lucas nos dice en el capítulo 24 ¿Por qué buscan ustedes muerto al que vive? Y una canción linda dice No busquen entre los muertos a la vida ¿Qué nos dice Pedro hoy, el apóstol Pedro? Cristo está resucitado Cristo está con nosotros Cristo no se quedó en el sepulcro ¿Y qué nos dice Jesús a través de los cuatro Evangelios? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos ¿Qué le dice Jesús al ciego de Jericó? ¿Qué le dice a usted a mí hoy? ¿Qué quieres que haga por ti? Ese Cristo que le dijo al ciego de Jericó ¿Qué quieres que haga por ti? Le dice hoy a usted Pronuncia su nombre ¿Usted todavía se siente mal? Jesús le dice ¿Qué quieres que haga por ti? Usted dice No, yo me siento solo Nadie me ayuda Me siento sola Jesús le dice Yo estaré contigo todos los días hasta el final de los tiempos No sé qué me pasa porque vivo mal Jesús le dice Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia Y si usted dice No, es que esto es imposible Esto no se puede lograr Jesús le dice Para Dios no hay nada imposible Así que alegrémonos y contemos con ese Cristo que está vivo que está resucitado que camina con usted y conmigo para siempre Amén